Mis amigos de Pesca, Diversión y Locura aquí vamos a comenzar una nueva aventura el día de hoy, a los tiempos una pesquita nocturna aquí con los muchachos, aquí presente mi panita Kevin López Si mis amigos, vamos a hacer una captura a ver, hoy en la noche a ver que hagamos el día de hoy Siempre Samuelito con su payasada Amigos de Pesca, Diversión y Locura hoy otra batalla más estoy un poco afónico pero ahí le vamos a dar competencias a mi compañero Carlos igual ayer le di palo hoy día me hubiese querido verlo ¿Y qué es eso de dar palo? ¿Y usted mi amigo? A los tiempos vengo a pescar Es una pesquita nocturna a los tiempos Yo sigo el mejorcito de todos Bueno mis amigos no se pierdan los resultados nos vamos a la pesca Aquí estamos mis amigos con una hermosa captura miren ve un hermoso ejemplar, una bonita vieja colorada con hermosos colores y muy bonita mis amigos seguimos con más capturas para ustedes belleza un hermoso barbudo ya llevamos también unos ratoncitos pequeños que no los había grabado anteriormente pero ahorita les hago la muestra de esta hermosura de barbudo mis amigos aquí presente por ahí están los muchachos también están haciendo captura los muchachos también por ahí disculparán que ahorita cargo la cámara la cargo en otro lado para que poder grabar porque no la puedo sumergir todavía hermoso barbudo seguimos mis amigos captura más mis amigos aquí vean otro bante pero mediano me traje un bicho seguimos seguimos mis amigos practicando aquí la pesca y estamos con el compañero Sebastián todo bien Sebastián está cansado Sebastián está hondito aquí está hondito pero ahí seguimos mis amigos con nuestro compañerito Sebastián con otra captura un ratón ratón diga sí todo por si Sebastián exacto Sebastián cansado está hondo está hondo tiene aquí como unos de 4 a 6 metros estamos por aquí y allá arribito donde estábamos en antes tiene como unos 7 y 8 hermosura de Zabaleta dama dama blanca muy bonita estaba aquí en las profundidades que tiene esta pocita como unos 6 metros más o menos están aquí como unos 6 metros está la cámara media borrosa ya la voy a limpiar un poco y seguimos grabando por ahí está el compañero Sebastián capturaste se me arrancó un ratón un ratón bueno seguimos seguimos mis amigos ahí lo tenemos a Sebastián vuelta con otra captura un lindo ¿qué pescado es ese? un barbudo con un lindo barbudo por ahí está Sebastián aquí está el demás el demás personal ahí va el lagartito ahí va un día el lagartito allá va el Kevin se mueve de frío sí una hermosa dama mis amigos vean una hermosa Zabaleta bien pegadita bien chévere muy bonita mi linda gente de pesca, diversión y locura hemos terminado la pesquita del día de hoy por aquí con los muchachos vamos a ver dónde están los muchachos estamos aquí en oscuras ahí estamos con Samuelito Bastidas Samuelito Bastidas mis amigos de pesca y diversión y locura no tuve mucha captura hoy yo me dio mucho frío estamos con un cual ¿quién le dio palo? ¿quién le dio palo ahora a quién? Kevin ¿ah? Kevin le hemos dado para el santo y la limosna hoy día usted Kevin hasta Kevin le dio palo a lagarto diga de ahí le gané con una pero le gané eso está bueno eso está bueno acá estamos con mi compañero ¿qué te pasa Sebastián? ¿estás como como arrepentido como como con sueño ¿qué te pasa? igualmente le di palo a Samuel también ¿ah también? hoy día hoy día mis amigos hoy día todos les han dado palo a Samuelito Bastidas bueno pues mis amigos con esto sería a todos ah cierto no les he mostrado las capturas aquí están las capturas ven aquí están las capturas de Sebastián y mía aquí están las dos capturas Sebastián y de mí muy buenas capturas ahí están ves pura dama flaca pura dama flaca y ratoncito flaco dijo Samuelito que para él todo es flaco y aquí están los de Samuelito los de Kevin miren ve ahí están los de Kevin tres pescados de Kevin le ha dado palo y ahí están los de Samuelito ves el original un bantecito criollo pescado criollo este un bantecito y un ratón ya acepta la derrota Samuelito pero ya acepta la derrota ya si sea uno de calidad ya acepta la derrota este es pura dama nomás cada dama que las cojo así miren a dónde hay dama aquí vea hay dama hay barbudo hay ratón miren vea hay bante hay más ratones hay unos bocachiquitos de cuarta más o menos vea miren vea de todo bueno pues mis amigos nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.